Bienvenidos amigos de la defensa estas son las principales noticias de hoy le creo le creo le creo todo creo quiere nuevamente al presidente de la república en la papeleta de las votaciones encabezan el pedido el ministro de inclusión y presidente del partido oficialista esteban bernal y el ex asambleísta juan fernando flores ahora sí abróchense los cinturones tras una ceremonia de alto caché en el palacio de carondelet césar rohón es el nuevo titular del ministerio de transporte y obras públicas el presidente destacó la trayectoria política y empresarial de rohón con esto nadie se mete el mag informó que abrió dos expedientes administrativos para dos empresas bananeras que supuestamente enviaron 140 embarques falsos de banano cuarta amenaza de bomba hoy en quevedo personal de la policía nacional inspeccionó la casa judicial después de que los funcionarios recibieron amenazas de bomba según denunció el consejo de la judicatura las llamadas iban dirigidas a dos de los funcionarios entre otras noticias la bandera ecuatoriana en europa en un homenaje al duzentésimo primer aniversario de la batalla del pichincha los colores de la bandera brillaron en la fuente de cibeles en madrid durante cerca de cuatro horas en brisbane australia ocurrió algo similar